Carolina, Carolina ¿Cuáles se quiebra la cola? Ponte tú ¿Cachai? Buena pregunta Yo creo que tiene ¿Algún veterinario por ahí Que nos pueda decir Si las colas tienen hueso? A ver, lee la noticia Pero bueno La noticia dice así Bebé nació con una cola De casi 6 centímetros En México Un extraño caso médico Ocurrió en Nuevo León de México Después de que una bebé Nació con una cola De 5,7 centímetros de largo No Lo que sí Los médicos se percataron De que esta blanca De que esta blanda extremidad Que sobresalía del cóccix De la pequeña No tenía huesos ¿Cachai? Esta no tenía huesos Carecía de movimiento espontáneo Y contaba con terminaciones nerviosas Ahora El tema es que empezaron a observar La evolución de la cola de la pequeña Durante dos meses Y el equipo de pediatría Se dio cuenta de que la cola Estaba creciendo ¿Cachai? Estaba aumentando de tamaño Por lo que Para evitar cualquier cosa Decidieron extirparla Mediante una operación Que resultó Exitosa Es que amigo Yo te voy a decir algo Hay una película De Adam Sandler Se llama En donde aparece Con una cola Uno de los personas Tiene una cola chiquita ¿Cuál es película? ¡Ay verdad! No me acuerdo El nombre de la película Pero me acuerdo de la escena Era en esa que Se enamoraba De la que era Talla XL Y la veía Talla XS Creo que sí Blumar ¿Cómo se llamaba? Amor Ciego Creo ¿No? Sí O ese era el real No es igual La película Se llamaba Amor Ciego Amor Ciego parece Bueno La cosa es que Russell De más que pa' uno Claro Yo también hubiera dicho Oh que lindo Algo que te hace Diferente ¿No? Y si era Goku Claro Pero lo que pasa Es que tú sabes Que en la medicina Cualquier cosa que es diferente Lo encuentran terrible Igual se entiende Lo encontraron raro En ese niño Hubiese sido El único en el mundo Algo que lo hace Muy especial Pero por ejemplo Russell Yo creo que todas las personas Tienen algo Que lo hace especial O diferentes De repente puede ser físico O no sé Puede ser alguna habilidad ¿Cachai? Por ejemplo Si yo te pregunto a ti ¿Qué es lo que a ti Te hace diferente Russell? ¿O único? ¿O especial? Único yo creo Porque puedo hacer una cosa Que no mucha gente Lo puede hacer A ver Que mover un dedo Hacia adelante Y el otro hacia atrás A la misma vez A ver ¿Cómo se llama? Hazlo Disociar Satanás ¿Me podés poner en primer plano? Por favor Disociar A ver Esta mano la voy a mover Hacia adelante Y esta otra hacia atrás Y no mucha gente Lo puede hacer Má podéis ¿Viste? ¡Yo puedo! Mira Esta mano hacia adelante Y esta hacia atrás No Má podéis No podéis Es difícil ¿Y podés hacer esto? Mira Voy a mostrar algo En Carolina T Satanás Por favor Cámara para mí Por favor Me tengo que parar No, mira Mira a ver Russell Mira a ver si voy a hacer esto Estoy mirando A ver Ya la Mari se acaba de parar Ya Se paró Está mostrando ¿Va a mostrar la cola? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¿Eres contorsionista Bluebody? ¡No, no, no! Soy, no, no, no! ¿Qué acabáis de hacer? No, no querías decirlo ¿Ah? Pero yo me dedicaba En mis años de circo ¡Ah! ¡Neada! ¡No! Te pasaste Soy hiperlaxa Russell Es el tema ¿En serio? Tengo hiperlaxitud En varias extremidades En los pies ¿Podís ponerlo Detrás de la cabeza? No tanto Tengo más en los brazos Pero igual en las piernas Ponte tú Hay cachau Las personas que son hiperaxas me van a entender Cuando uno se para y de repente se te va la rodilla Un poco más para atrás Yo soy de esas Pregúntame a la gente de Blumar y al Whatsapp Carolina Oye si alguien sacó un pantallazo de mi gracia Me lo manda ya Un pantallazo de mi gracia o me etiqueta ¿Qué le vamos a preguntar a la gente? Espérate primero, un veterinario Tienen hueso las colas Es la extensión de la columna Pero no hasta el final Nosotros los humanos por ser más desarrollados y evolucionados No la tenemos, aunque hay excepciones ¿Ya? ¿Buen detalle? ¿Qué le vamos a preguntar a la gente? Acá alcanzaron a ver mi gracia Pobre 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 que son fome Si que conectarse www.carolean.cl Yo muevo la oreja Un veterinario Vagán Yo muevo la oreja Vagán dijo Oye si que porque a gente puede mover la oreja bien Yo muevo la oreja vagán ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace especial? ¿O qué te hace único? Oye Rachel Por ejemplo Yo tengo otra cosa Cáchate que yo tengo un lunar en la cabeza Aquí, aquí atrás Bien grande O sea no tan grande Pero como así ¿Cachai? Y cuando yo nací Mi mamá me cuenta Yo era peladita Y tenía el puro lunar en la cabeza Y dicen que es porque vio un eclipse ¿Y creció contigo? ¿El lunar? Sí, tú no creciste más Pero el lunar creció contigo No, sigue del mismo tamaño Siempre fue grande Me lo tengo que controlar Sí, porque son lunares Hay que controlárselos A ver ¿Este es especial? ¿Mal portado o mal portada? A ver ¿El lunar? Oye cabros Buenas Buenas Yo tengo varias habilidades Imito a varios personajes Pero manden algo Esa es una de mis habilidades ¡Ah! Se los vivo Bien amigo Bien amigo Hola, hola Mi mal genio me hace especial Y única Mi mal genio Eso se puede cambiar Y hay muchas que tienen mal genio Vos bebé Así que tírate algo así Como unique Hola cabros Yo tengo un lunar azul No Manda foto amigo Manda foto Manda foto Por favor Eso puede ser un lunar Tal vez eres extraterrestre Yo creo que Cabros Yo tengo la habilidad De mover los nudillos ¿Cómo? De la mano Pero no Hay que ver para creer Manda video amigo O sea manden video Para poder mostrarlo en Carolina TV Porque aquí Puro que cuentan Y cómo vas a ver Yo les mostré Bueno cabros ¿Cómo están? Bueno La particularidad que tengo yo Tengo tres tetillas A ver cómo va a tener tres tetillas A ver manda foto Puede pasar Puedes mandar foto de tus tetillas Si no te avergüenzas bebé Las tres Pero puede pasar ¿Sabes que un perrito mío que yo tenía? Un rottweiler Tenía tres tetillas Tengo problemas En los dedos de las manos Puedo torcer los dedos hasta atrás Pero Amigo Pero no sufres Imagínate vivir en Europa Y perderte la dupla De la Mary con el Racel Es comunidad Carolina No sufra pues amigo Es una habilidad O a ti te causa dolor Porque yo considero Ultra mega bacán Yo veo en los carretes Después de un par de piscolas Me pego esta pasada De brazo para adelante No Enamoro a cualquiera